La Comisión Nacional de Emergencias atendió 11 eventos durante las últimas horas provocadas por el ingreso de la onda tropical número 36, que generó algunas situaciones principalmente en la zona norte de nuestro país e igualmente en el Valle Central por Alcantarillado. 11 eventos por inundación fueron atendidos por los comités municipales de emergencia el día de ayer, producto de las lluvias que se generaron a inicios de la tarde y en algunos sectores hasta primeras horas de la noche. En la zona de Alajuela y en el Pacífico Sur se presentaron incidentes por lluvias fuertes y en el Valle Central eventos por saturación de alcantarillado, producto de las lluvias importantes que se presentaron en el Valle Central, en la zona de San José, en Pavas principalmente, el sector de Romuser, donde por saturación de alcantarillado se dieron algunos problemas de inundaciones y en el cantón de Curridabad, donde se presentó un evento. Según ha indicado en el Instituto Meteorológico Nacional, la zona de convergencia intetropical se mantiene cercana al país, lo cual sumado a factores locales como las cálidas temperaturas matutinas y el ingreso de brisa marina y disturbios en la atmósfera alta, están favoreciendo la actividad lluviosa que se estará generando durante este jueves. Bueno, durante este jueves y viernes, de hecho lo que resta también del fin de semana, vamos a seguir con un patrón de precipitaciones que son de carácter aislado, pero no por esto van a ser débiles. Pueden seguir dándose eventos aislados y fuertes en nuestro territorio. Varios factores son los que se combinan para esta condición. Tenemos la característica zona de convergencia intetropical cercana al territorio nacional. Aunque los índices o los niveles de humedad no son muy altos durante estos dos días, jueves y viernes, posiblemente las precipitaciones se den sobre todo hacia la zona del Pacífico, vertiente del Pacífico, tanto el Pacífico Central como el Pacífico Sur, especialmente hacia las zonas costeras. Se estima que las precipitaciones se extiendan en las primeras horas de esta noche en el Pacífico Costero, especialmente en el Central y Sur, por la saturación del alcantarillado, e igualmente por la presencia de tormenta eléctrica y la posibilidad de que hayan deslizamientos.